Las fórmulas presidenciales, cuatro palabras, sí. La reta, va, con Kicillof, no. Mansur, con Guado, la segunda. Patricia, va con, Petri, no, expert. Mola, Rial, Benedetto. El de Boca es Benedetto. El insólito consejo de Ramiro Marra, el candidato de mi ley para la ciudad. Miren pornografía. ¿Cómo, mi amor? Ramiro, nosotros hace años ya empezamos con eso. Uy, me llevé una notificación. Ah, una foto hot. ¿Soy yo? Yo me quedé helada. En este momento de cierre de lista, me permito un mensaje positivo. Este país se saca adelante empujando entre todos, como estos dos hicieron en Formosa. Es buena ella. Basta de política, hablemos del fútbol argentino. ¿Cómo? Entraron a pegarles a los jugadores y casi les pegan a ellos. Esto no es un partido de fútbol. Corren más los barras que los delanteros. Esto me parece ya too much. Sí. Mbappé está empadronado en Sarmiento de Junín. Este no vota primero. No. O está segunda. Formosa. Descubrieron que una clínica le daba a todas las madres la misma ecografía 5D. Es el mayor si pasa, pasa de la historia. Viene la estatua de mixta. Scioli cambiato en las PASO. Y la clínica que copia y pega, copia y pega. Muchachos, mis respetos. Ay, ay. Argentina. No lo entenderías. 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 No lo entenderías.